El pasado, bueno, ayer lunes, ayer lunes, se da a conocer, después del mediodía, un video que se publicó en la plataforma de YouTube y en la que aparecen dos personajes, al menos identificables hasta ahora, Rafael Carabeo Opengo, exsecretario técnico del Senado de la República en el sexenio pasado, o en el periodo legislativo anterior, y Guillermo Gutiérrez Vadillo, entonces colaborador, ex colaborador ya, del entonces senador Francisco Domínguez Servién, hoy gobernador de Querétaro. Bueno, a estos dos personajes, en este video se les ve recibiendo dinero en efectivo. Y todo parece indicar que se trata de la primera entrega de los anunciados, o del anunciado, video soborno, que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, afirma tener en su poder y presumiblemente forma parte del cúmulo de pruebas que ha ofrecido a la Fiscalía General de la República para aprobar todo lo que en su declaración ministerial ha dicho respecto a los dos casos por lo que es investigado, Odebrecht por un lado y el tema de agronitrogenados por otro lado. El video fue subido desde el pasado domingo 16 de agosto a un perfil de YouTube a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin. El asunto es que Juan Jesús Lozoya Austin es hermano del extitular de Pemex. El hecho de que se haya subido a YouTube a un perfil con este nombre no quiere decir que sea en efecto el hermano de Emilio Lozoya. Por lo pronto, su hermano, el señor Juan Jesús Lozoya Austin, ya reaccionó a través de un comunicado, ha dicho que niega rotundamente haber sido él el autor de este video publicado, de esta publicación, e informa que va a proceder penalmente en contra de quien lo haya hecho. Bueno, el punto es que en este video, en el que se aprecia este evidente acto de corrupción, corrupción o presumible acto de corrupción, y le subrayo por qué es presumible. Bueno, porque forma parte todo esto de una investigación que está en curso, que está en proceso. Le toca a la Fiscalía General de la República probar que este video, en efecto, uno, es un exfuncionario de Pemex el que entrega el dinero, dos, le toca probar a la Fiscalía General si este dinero es de procedencia ilícita, y tres, si tiene fines ilícitos, si se trata de un soborno. Todo eso es lo que se tiene que probar. El hecho de que se haya expuesto todavía no prueba nada. Pero evidentemente, pues a nadie le da, a nadie nos da buena espina, y nos da tampoco ninguna pista también que se trate de algo del otro mundo, tal cantidad de efectivo entregado en estas maletas y en estas bolsas, como aparece ahí en el video. Este tema, este video, por lo pronto, ha pegado directamente en la línea de flotación, en el, digamos, en el muy maltrecho también, pues en muy maltrecha reputación del Partido Acción Nacional, porque se trata de dos exfuncionarios ligados a altos políticos, o altos funcionarios actualmente emanados de ese partido político. Por un lado, el caso de Rafael Carabeo O'Pengo, quien es colaborador cercano del entonces senador panista José Luis Lavalle Mauri, un senador del sureste de la República, quien era entonces presidente de la Comisión de Administración del Senado de la República, y a quien se le ve manipulando pues esta cantidad de dinero. Y por otro lado, a Guillermo Gutiérrez Vadillo, quien era entonces colaborador del entonces senador Francisco Domínguez Servién, hoy gobernador del estado de Querétaro, también panista. Por lo pronto, y mientras tanto, pues ha pegado el video, ya le digo, directamente en la línea de flotación de la muy maltrecha reputación del Partido Acción Nacional, independientemente de que esto, pues más adelante, la Fiscalía General de la República se pronuncie al respecto. Hasta el momento, nada ha dicho la Fiscalía sobre el tema. Pero no son estos los únicos funcionarios que por ahora han sido exhibidos abiertamente. Por ahora, hasta ahora, estos son los únicos exfuncionarios del Senado de la República, exfuncionarios legislativos con filiación panista, que han sido exhibidos en este video. Por lo pronto, pues hay señalamientos de otro tipo. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, habría acusado también en su declaración ministerial, todo parece indicar que es así, a el entonces senador del PRD, ahora gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, de haber recibido sobornos millonarios, o por lo menos de haberlos exigido, junto con otros seis exfuncionarios, para que sus votos fueran en favor de la reforma energética en la administración de Enrique Peña Nieto. En un documento que se dio a conocer anoche, en el programa de Ciro Gómez Leiva, en Imagen Noticias, se asegura en este programa que la declaración ministerial, que se supone está en poder de la Fiscalía General de la República, y se supone tendría que ser un documento guardado con sigilo, para que se respete el debido proceso, y para que no haya las filtraciones que ya hubo, y esto termine en acciones legales en contra de los responsables, bueno, pues todo parece indicar que el documento en partes, o algunas partes, ha sido filtrado. También es algo que se sabrá más adelante. Según esta acusación, o esta declaración de Emilio Lozoya, esta declaración ministerial, Emilio Lozoya, siendo director de Pemex, habría recibido la orden por parte de Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, de atender las exigencias del entonces senador Miguel Barbosa del PRD, ¿para qué? A un hermano del senador Barbosa, del entonces senador Barbosa, que era trabajador de Pemex, lo trasladaran de una terminal de almacenamiento en Guerrero, a las oficinas centrales de la Ciudad de México, pero además le entregaran 100 mil dólares, a cambio de su voto a favor de la reforma energética. Esta mañana, el ahora gobernador de Puebla, el gobernador morenista de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, ha ofrecido una conferencia de prensa, y se ha deslindado del tema. En un momento más, escucharemos la voz de Miguel Barbosa, en esta conferencia de prensa, en la que se ha referido, y ha negado evidentemente todo señalamiento. Esta mañana, le digo en conferencia de prensa, Miguel Barbosa ha dicho que, cuando él era senador de la República, coordinador de la fracción parlamentaria, de los senadores del PRD, nunca tuvo contacto alguno, nunca habló, ni por teléfono con Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, y le hizo un reto para que Lozoya presente, una sola prueba de lo que presuntamente, y lo subrayo presuntamente, según la información que dio a conocer, Imagen Noticias anoche, pues se habría dado a conocer. Escuchamos la voz del gobernador, Miguel Barbosa, esta mañana en conferencia de prensa en Puebla. Voy a decir y digo, que ratifico, como lo hice en la primera ocasión, que nunca, tuve ningún diálogo, ni telefónico, ni personal, con Emilio Lozoya, él como director de Pemex, y yo como senador de la República, y coordinador de los senadores del PRD. Nunca. Sus afirmaciones, si es que son así como están puestas, en la nota informativa, son totalmente falsas, y nunca las podrá probar. Lo reto, aunque presente una sola prueba. Bien, pues es lo que ha dicho el gobernador de Puebla, hoy emanado de Morena, hoy gobernador, ex senador del PRD, Miguel Barbosa, sobre estos señalamientos, en contra de su persona. Ayer también, el actual gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién, informó que cesó de inmediato, a su secretario particular, aparecido, exhibido en estos videos, al señor Guillermo Gutiérrez Vadillo, quien lo acompaña, o lo acompañaba, hasta el día de ayer, en el gobierno de Querétaro, para que se someta, a las investigaciones correspondientes, y haga las aclaraciones pertinentes, luego de haber aparecido, exhibido en estos videos. Por lo pronto, el gobernador de Querétaro, pues se ha lavado las manos también, y muy parecido a lo que acaba de decir, Miguel Barbosa, pues acaba de decir, yo no tuve nada que ver, en esos temas. Lo mismo acaba de decir, el ex senador de la República del PAN, Ernesto Cordero, lo mismo van a decir, todos y cada uno, de los involucrados, en este asunto, ya lo verá usted, y váyalo anotando en la agenda, es 99.9% de probabilidad, de que una vez que el video se ha filtrado, que las declaraciones ministeriales, presuntamente se han filtrado, ninguno de estos personajes, ninguno de estos personajes, será sometido a proceso legal alguno, y todo quedará en el terreno mediático. Vamos a ver, al tiempo, pero esa es, esa es, por desgracia y desfortuna, la predicción que hacemos en este programa. Gracias. 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 Gracias.